Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Es un señor que estuvo viendo el otro día leyendo amenaza que como dijimos que podían hacer dos o tres preguntas por persona. ¿Viene con atraso? Viene con atraso, sí, va a mandar... En el siglo pasado, amenaza dijo que en este siglo por cada trabajador iba a haber 20 esclavos. ¿Cómo va el reparo? ¿Cómo va el reparo? ¿Cómo se ve ahora? Un trabajador es 20... Pero 20 esclavos se refería no que el trabajador iba a mandonear a 20, sino que, claro, que era sostenido para poder ser un trabajador por 20 personas, a las cuales tenía que alimentar, claro. No me impactó hoy, ayer, no se me dice, hasta en la cárcel quedan de comer, hasta en el hospicio quedan de comer, parece que es inalienable el asunto de la comida. Una pregunta, ¿cuál es la verdadera enfermedad del hombre? ¿La verdadera enfermedad? Sí, porque... ¿No será una mujer? ¿Y de la mujer? ¿Y de la mujer? Ay, qué pregunta... Hombre de 21... ¡Déle a Norma eso que escribiste ayer, que era tan lindo que ya no le hizo la tonta! A ver, voy a ver... Léselo, a ver... Tan halagadora era que le da vergüenza. Los hermanos Miguel Oscar Menaza y Norma Menaza Chamli, nuestros decanos y vivos nos han dado una nueva lección de vitalidad ejemplo de vivir y salud mental alegría siguen deseantes al frente de sus funciones felices gracias por vuestro ejemplo de vivir y vuestra hermandad social y compartida que bueno soy nuestro ejemplo de vivir que sois nuestro ejemplo de vida por la edad si a la estrada no creo qué raro compraste sándwiches baklava pastelitos árabes baklava a ver mira para qué para festejar tu cumpleaños no para festejar el recitado para festejar para festejaros a vosotros su cumpleaños es dentro de poco aunque el fietorro no va a preparar necesito ayuda ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo compraste? en un sitio secreto que me dijo ah porque yo fui a martín del acero donde había un kiosquito siempre y no venden eso no venden en árabe ¿qué es el árabe? en el jardín de la delicia si no es más no es más árabe no es más árabe es verdad ese se puede abrir vos que fuiste de todos en Mapúa batí con qué ganzúa piantaron tus hazañas por tu ausencia en la borrachería cambió la estantería el gusto de las cañas compadrito de aquellos tiempos ¿viste eso? muy bien bueno esto es una barraña nadie no pasa nada no pasa nada se sopla para beber para beber ¿qué traes? para beber ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué traes? un hijo de vermouth ¿qué traes? ¿qué traes? es musulmán también ¿quién? una cosa que hay que ver es musulmán ¡ROM! ¡HOLA! ¡MUY BIEN! ¡BRAVO! Silvi tiene una pregunta dice ¿qué aportes de la revolución soviética de la experiencia de la URSS tenemos ¿qué aportes de la revolución soviética de la experiencia de la URSS tenemos interés a heredar a defender a apropiarnos? muchas cosas en la URSS hasta Stalin era inteligente los intelectuales le piden que cambie la lengua rusa porque eran las mismas los tales y el técnico no, mira si cambio la lengua rusa se vuelven locos todos los rusos así de por qué no me pidieron otra cosa entonces está rico está rico a la puta la romana bueno los rusos intelectuales le piden la libertad sexual y Stalin dice bueno un año duró entre los celos y la envidia que provocaban las relaciones sexuales múltiples bajaron un 40% a la producción y Stalin dijo si queremos ser un gran país la sexualidad no puede ser libre y Stalin que según la mala lengua era un tirano pero viste a veces los tiranos son inteligentes que bien sonido ¿la familia quiere? si, no, claro venga, venida es vermouth crema de vermouth este está generoso para el tema no, 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 está rico vamos a pasar ahí en una degusta y se levanten que cada uno no, no, no es muy fuerte es muy fuerte es fuerte no, 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 no es fuerte es fuerte no me da cuenta es más fuerte que la lujo hola es más fuerte que la quema de lujo Sí, se nota un poco... Un poquito, vamos, un poco. Está bien, ¿no? Está rico. ¿Eh? Exquisito. Exquisito. Se había terminado la crema. ¿Qué? Ayer se terminó la crema de orujo. Terminó esto. ¿Cuántos grados? Se... no. Se tiene. Boca. Se tiene que ser el 15%. 15%. Bueno, a ver si encuentro ahora la... Ahora ya es la crema. Dice... ¿Qué pregunta, Silvín? Aldo Lower. ¿Qué? Partiendo desde la actividad primaria del cerebro. ¿Ah? La actividad primaria del cerebro. Ya la perdimos. ¿El consciente se va produciendo en abarcamiento sobre el inconsciente? Pregúntale, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere saber, Aldo? ¿Cómo es en primaria? Cuando estás en primaria estudiando, ¿cómo es? No, pero no dice el colegio primaria. Mar Mar Lozada dice, siempre muy enriquecedora la opinión del maestro. Siempre. Muy enriquecedora la opinión del maestro. ¿Quién lo dice eso? Mar Mar Lozada. Ah. ¿Y Aldo? ¿Habba llegado? ¿Qué quería saber? No, no son tan rápidos. Dice José Luis Senra. Genial, comiendo en cámara. Comiendo sin hambre, por el placer de comer. ¿Qué piensas que tienen que aprender en primaria? ¿Qué tienen que aprender los chicos de primaria? Un primate. Un primate. Tiene que aprender a hablar. Bueno, se gastan más dinero en intentar hacer hablar a los primates que... ¿Qué me preguntan? No, pero digo en primaria, en primaria. ¿En el colegio primario? Gustavo Zabueca. Dicen que los japoneses... Rimas y letendas. Dicen que en Japón, los ocho primeros años, se dedican al protocolo, a la educación, simplemente. Antes de enseñarles a leer y a escribir, les enseñan cómo comportarse entre los humanos. A respetar los semáforos. Está bien eso. Eso es una porquería. Bueno, no encuentro la pregunta, pero me acuerdo de lo que preguntaba este señor. Es que es una pregunta muy básica, pero supongo que mucha gente se lo pregunta también, porque decía... ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero y si es bueno o malo tener dinero? Pregunta. Primero de todo, el dinero es un equivalente general. Compra caca, compra diamantes y compra dinero. ¿Pero el dinero se tiene o se deja circular? Porque, claro... Bueno, pero si no, el dinero no puede hacer circular, mirá. Claro. Lo intercambia por el dinero. Pero tiene miedo al tener, ¿no? Es bueno tener... Si el dinero te hace mal, psicoanalizate, porque quiere decir que estás muy neurótico. No, 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 no. Tengo una época en que tuve mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Un remis me esperaba en la puerta desde las 8 de la mañana, por si a mí se me ocurría salir. Después yo salía a las 11 o a las 12, pero el remis estaba a las 8 de la mañana en la puerta de mi casa, esperando... Un remis. Un remis. Un daño. Ah. El dinero es capaz de hacer crecer flores en el desierto. Hacer del hombre, de las piedras preciosas, los amantes, perfecto. Aniquilar cualquier virtud. Aniquilar cualquier virtud. ¿Van? Aniquilar cualquier virtud o comprarla. No, no, no. Que si el dinero puede aniquilar cualquier virtud o comprarla. Si el dinero puede aniquilar cualquier virtud o comprarla. Si el dinero puede aniquilar cualquier virtud. Eso dije. Aniquilar. Aniquilar, ¿qué quiere decir que...? Hacer desaparecer cualquier virtud. Hacer desaparecer también. Generarla o hacerla desaparecer. Las dos cosas. ¿Tiene la capacidad? Depende del sujeto. Yo estoy muy buena, muy buena. Pero por una cantidad grande de dinero, participo de un crimen. 100.000 euros no. Pero te ofrezco 5 millones a que participe del crimen. Por lo menos puesto... Sí, puesto así hay que pensárselo. Es un guión. Lo escribió. Ah, ok. Es un guión. La masajista, ¿no? Me parece, ¿no? La masajista. Es un guión. Está escrito eso. No es la masajista. Ah, porque necesitaba dinero para... El crío de la piel se llama. Sí. Pero... ¿Y la culpa, por ejemplo? La culpa, por ejemplo, que entra en juego, ¿no? ¿Qué culpa? La culpa por matarlo. Si matas, tranquilizas. Por remordir, por el sentimiento de la culpa, matas. Según la cantidad de dinero. Si te pagas poco dinero, tenés culpa. Si te pagas mucho dinero, tenés dinero. ¿Cómo vas a tener culpa? Y los jefes de Estados europeos, ¿no están cobrando dinero para hacer entrar Europa en los negocios de Estados Unidos? Claro. No hacen gratis. Se están enriqueciendo como personas, digo, que estarán cobrando algo. Como personas, no. No, no tengo... no estudié el caso. Lo que quiere decir es individualmente que no están enriqueciendo a los pueblos ni a los países. Que están... van a... lo que están haciendo va a empobrecer a Europa en general. Empobrece al pueblo, pero se enriquece en ella. Es lo que es porque si no, ¿cómo pueden hacer? Ahí vino Biden ahí a Bruselas y todos lo recibieron como casi haciendo una fiesta. Claro. Entonces, porque el tipo les está dando algo, ¿no? Porque no puede crecer en pobreza a todos para seguir siendo grande, ¿o qué? No sé, bueno, pero los motivos de Biden es una cosa, pero digo, los motivos de los jefes europeos, que están todos... Y les va a dar dinero, ¿no? Armas, ¿qué les va a dar? No nos va a dar nada, nos va a dar... Sí, le va a aumentar el precio del petróleo, del gas, de... Nos va a dar el petróleo más caro que Rusia. Nos vende gas encapsulado. Es que... Es un sometimiento, ¿no? Es sumisión, no es... Como los pobres sometidos a los ricos. No para enriquecerse. ¿Por qué los pobres votan a los ricos o a Vox? Así es, del mismo orden, ¿tú crees? Lo que pasa es que a veces ustedes no conocen el nivel del sometimiento. Ajá. Europa sabía que si se oponía a Rusia y le daba la mano a Estados Unidos en este momento del mundo, se empobrecía. Y sin embargo, eligió empobrecerse. Ajá. No, 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 pero hay un buditanismo, ¿no? ¿Buditanismo? Ahora están, no sé si lo prohibieron, lo dan por prohibir el gas ruso. ¿No? El petróleo ruso. El gas, salió Maduro el otro día en televisión con una cara espléndida. Porque si no hay petróleo ruso, el único que puede proveer es Venezuela. Además, el único que públicamente ha apoyado a Putin. Mar Mar Lozada dice, ¿qué nos puede esperar después del conflicto en Ucrania? ¿Habrá nuevo orden mundial o ya hay un nuevo orden mundial? Si ya hay un nuevo orden mundial. O va a haber un nuevo orden mundial. No, el nuevo orden mundial es porque Estados Unidos, cuando atacó el Irak y mató a Saddam Hussein, cuando atacó Libia y mató a... ¿Qué fuerte? A... los chicos de... ¿A Gaddafi? ¿A Gaddafi? ¿A Gaddafi? No, no. ¿A Gaddafi le tenía un plan para darle agua a toda África? O sea, lo mataron. Muy bien. Este es el nuevo orden. Que Putin no aprendió de ningún poeta ruso y de ninguna novela rusa. Aprendió de las guerras que hizo Estados Unidos. Bueno, Biden ya ha ofrecido dinero para que maten a Putin, ¿eh? ¿Viste? Mirá. Es horrible. Trump, Trump se llamaba el otro. Sí. Sí. La bestia. No hizo guerras. Bueno, pero no le interesó meterse con Rusia. Y se llevaba muy bien con Putin. Tenía alianzas. Yo estoy de acuerdo con lo que hace Rusia con Ucrania. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con México. Bueno, ya lo hicieron con Texas. Invadieron Texas, ¿no? Hizo un muro, pero tampoco... Fue más comedido. Hizo un muro. No, al final era más elocuente que Biden. Lo negociaba, más pacífico. Hablaba, tenía más palabras. Era más pacífico que Biden. Más patético. Pacífico. Hablaba con... Lo que pasa es que Trump no tenía negocios en Ucrania. Mientras que Biden tiene muchos, muchos negocios en Ucrania. Muchos. Petroleros, ¿no? Petroleros de varios. El laboratorio, Nesús ya de laboratorio. No, lo sigo. El hijo de Biden es uno de los grandes capitalistas de Ucrania. Se le denunció Trump. Sí. No, la poesía es un gran refugio. La verdad. Contra el mundo actual. Es que porquería. Estos sean que me he estado acá, por favor. Están los bebidas. Se la llevan. yo me acuerdo que dijo cuando pasó lo de Argelia que ganó un gobierno islamista y todas las democracias occidentales pidieron que se hicieran otras elecciones que no varían el resultado de esas elecciones yo ahí menos que con Erem Bernier se establecía un nuevo orden porque estaba de acuerdo en el golpe de Estado en contra de un pueblo que había votado ahí se acabó la democracia ¿dónde se acabó la democracia? Argelia ¿en qué año? pues en 1925 no, no, después después de la fundación de la escuela 81, no sé mucho después estoy desesperado y ya no sé que te lo haré que te lo haré para recibir me mató eso que me dios de comer me daba rico que pa' como se te ocurre qué ideas qué ideas No, 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 no. Desencadena el miedo al triunfo del partido integrista en la primera vuelta y entonces dan un golpe de estado con el acuerdo del mundo entero. Duró dos años. La democracia en Argentina. Que todos los países del mundo apoyaron, todos los países occidentales. Que todos los países occidentales apoyaron y dijeron que lo pillaron y todo. Carlos Latorre dice que no entiende por qué no le dieron el premio Nobel al maestro. ¿Por qué? Se dio una autorización para leer. Porque el maestro habló muy mal del premio Nobel durante toda su vida. Además, me acuerdo de una entrevista que me hicieron. ¿Usted cree que es el único que está capacitado para recibir el premio Nobel? Yo le dije, no, ni hablar. Debe haber tres mil poetas en el mundo mejores que yo. Que no es que se lo dieron a la mejor. Se lo dieron a la baragallosa. Baragallosa no estaba escribida. Vamos a decir la verdad. No escribió un poema en toda su vida. Le dieron el premio Nobel de Literatura. A un escritor que no escribió poesía. Vamos a preguntar. Todo acomodo. Me nace a veces preguntar. ¿Quién me tengo que apoyar para que me den un premio? Bueno, es que hubo un escándalo sexual ese año. En el premio Nobel, en el comité de literatura del premio Nobel, hubo un escándalo sexual. Hubo dos años que no dieron el Nobel. Y fue que, claro, sí. Decía Carlos Latorre que teniendo el apoyo de la IGUA. Sí, bueno, pero... Pero él tenía el apoyo de los grandes capitales que después defendió con un accidente. Mar Marlozada dice, Vargas solo es una pluma mercenaria. ¿Cómo? Vargas solo es una pluma mercenaria. Dice Marlozada. No, Menaza. Yo no quiero fanfarronear, ¿no? Pero Menaza es un cantor sin dueño. Y eso es muy, muy difícil de conseguir. Yo conozco muy pocos escritores sin dueño. Uno de ellos tenía pinta de ser eso, un cantor sin dueño, que fue Mayakov, que se terminó suicidando, porque como le decían que no, 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 que no. Le decían que no a todo. Un cartel que puso una obra de teatro, se le hicieron sacá. Un cartel. Después rompió el carnet de partidos monitos, Mayakov. Delante de todo el mundo. Yo nunca tuve carnet de nada. Dios me va a caciar, ¿eh? Sí, del ajedrez. Del club de ajedrez. Sí, me tiene, me tiene. Del club, del club de ajedrez. Tuviste el carnet. Ah, sí, tengo, tengo el carnet del club de ajedrez. Gané el campeonato de cuarta categoría, pasé a tercera categoría. Y abandoné. Dije, no quiero pasar vergüenza y abandoné. Ahí va. Ay, en buen marido, no tengo patria, ni religión, ni diosa, ni... Tipo, es verdad, es verdad. No, no hay fanfarronería de poeta. ¿Y lo que le pasa? Eso tiene un precio, ¿no? ¿Qué? Que eso tiene un precio también, ¿no? Sí, sí. Martín Fierro dice, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo, dice. Y está en la puerta de... Es lindo el Martín Fierro, ya que verlo. Está en la puerta de un bailongo y entra una gorda, ¿no? Y él le dice, va cayendo gente al baile. Y la gorda se da vuelta y le dice, ma, vaca será tu madre. Ella es una receta, amor, entre. Tiene esa que dice, la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, no la tema el que mande, que la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Bueno, era un delincuente, era perseguido por la justicia, ¿no? No sé por qué motivo. Porque matar en duelo no tendría que ser un castigo, no tendría que ser un delito. De con un acuerdo te batizas duelo con el otro. Si lo matás, se tiene que joder. Solo si está prohibido el duelo. ¿Está prohibido? El duelo, sí, sí. Se prohibió en un momento de la historia. Fue de moda, ¿no? Antes estaba permitido durante siglos. Sí, sí, sí. Te tiraban el guante y te retaban a duelo. ¡Ay, qué emoción! Si te ofendían, podías suelar. ¿Sabes el insulto más grande en Arabia, ¿cuál es? Tiraste un zapato. Ah, sí. ¡Ah! ¡Ay, no! Con razón, en la cámara esa de disfrutado vi la imagen. de un tipo tirando el zapato. Porque es el insulto más grande que hay. No hay más insulto más grande que tirase un zapato. Sacaste el zapato y tiráselo. Es una bomba fétida. Es raro, el mundo es raro. Una patada simbólica. Mi padre cuando veía un zapato al revés con la suela para arriba iba y yo daba vuelta y decía que no le podía dar las cosas esas a Dios. claro, ofendía. Sí. Carlos la torre. Bueno, te enteraste porque era un cosa de hombre, ¿viste? A veces no, no me la contaba. Ella no escuchaba a los hombres. Carlos la torre pregunta que ¿cuándo o a qué horas es mejor escribir? Según el maestro. A las 13. Ocho horas al día. Varios matrimonios se separaron por esa pregunta. Uno decía mejor hacer amor a la mañana y el otro decir el amor a la tarde, el amor a la noche se divorciaban. Nunca me hicieron el amor. Cualquier hora. Yo tengo cuadernitos y biromes y... ¿cómo se llama esto? Bolígrafos. Y bolígrafos esparcidos por toda la casa. Uno en la mesita de noche, otro en la mesita en el comedor donde me siento en el sillón. a veces las pretensiones son tan amplias que me llevo el cuadernito y paso por la mesita del comedor y agarro el cuaderno y lo llevo al baño. Después no consigo mucho, pero bueno. Antes, antes y mis mejores poemas les tenía que agarrar, ¿no? Esperando. en la recámara se dice que está preparando el tratado sobre el pedo. Lo estoy deteniendo. Qué mejor momento. Estoy deteniendo. cuando estoy sentado así tan derecho tengo miedo del pedo retroceso veloz que es un pedo que pega en el asiento y sube para arriba. Llega hasta los huevos, ¿eh? No, un tanto así se eleva. Puedo acompáñate. Ahí tenés uno. Cada vez que tosé el pedito. Ese se ha acompañado. Y ahí ya es. Ahí ya se cagó. Ahí es. Pedo retirado. No haces ese sonido de... Pedo retirado. Disimulado, disimulado. Está el pedo volcán. A veces viene con lava y a veces viene sin lava. ¿Y usted sabe, maestro, por ahí por el oriente saben algo de psicoanálisis? Los rusos, los chinos. ¿No hay igual psicoanálisis a oriente? Bueno, cuando fue la internacional sí, mandó a Rusia, ¿eh? Pero como estaba Pablo ahí no entró. ¿Cómo que no? Sí. ¿No entró? Sí. En películas turcas aparece el psicoanálisis. Lo que no ha llevado el psicoanálisis... Cuando Armando Barrio estuvo a Rusia... A Europa no llegó. ¿Qué? Dice que no llegó a Europa. Que el psicoanálisis llegó a Turquía y a Rusia que no llegó a Europa. A Europa todavía no llegó. Estaba... Se le sorprendió que sin ninguna noción sobre grupos no tenían teoría de grupos. La teoría de grupos se la llevó a él. ¿No? Los tipos en el auspicio hacían trabajar a los locos. En cajita de esa de vino en Tetraví, como es. Sí. ¿No? Y le pagaban un sueldo. Pero no se lo daban. Se lo guardaban para cuando se fuera del auspicio. Primero de todo, los tipos estaban seguros que el tipo iba a mejorar. Porque si no, ¿cómo le van a guardar el dinero? Y después estaba seguro de que cuando saliera de ahí no tenía dinero. Volvía a pecar. Y le guardaban el dinero y le daban el dinero cuando entonces se asombró. Dice que sin ninguna noción de grupo vivían todos como si fuera un grupo. Antes preguntaron ¿qué hay que aprender de la Unión Soviética? Mucho. Hay que estudiar. Mucho, mucho, mucho. El encuentro de Lenín y Trotsky cuando Lenín le dice ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? ¿Viste que lo que canto yo? Rumbo a Siberia mañana se va la caravana no creo que el sol no creo que el sol querrá acompañar nuestra marcha de horror. Un horror. Entonces Trotsky le dice una revista. El otro quería ir caminando a ¿cómo llegamos a Siberia? y otra conversación y otra conversación que cuentas siempre es algo de la historia según quien la escriba según quien la escriba bueno después de eso Lenín se pasó creo que dos años yo estuve en el banco donde Lenín escribió gran parte de su obra yo me senté en Suiza yo me senté en el banco me tiré dos pedos y no me salió nada de escribir ¿viste? Claro el tipo tenía cosas en la cabeza ¿no? Pilar Iglesias dice Vera Smith ¿Qué? Pilar Iglesias dice Vera Smith una psicoanalista rusa que puso en marcha programas de educación preescolar y Stalin acabó con este asunto también quizás Macarenco también y dice saluda desde los Andes un saludo amenaza y amigos gracias Pilar gracias Pilar los Andes los Andes los Andes desde el Mediterráneo hasta los Andes tengo un amor y bueno Pilar Pilar aprovechaba las cosas aprovecha las cosas yo le enseñé tu unión y ella en seguidita escribió un libro sobre tu unión le encantó le encantó claro que cuando a uno le gusta mucho tiene que escribir sobre eso no tiene que perder la oportunidad no son muchas las cosas que nos gustan en el mundo pero cuando algo nos gusta tenemos que escribir sobre eso maestro es que nosotras gustamos de usted por eso escriba escriba no malgaste su tiempo usted 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 no me va mejor a la mañana se ve que estoy más lúcido ahora estoy se me puso a hablar un tipo al lado le dije no macho así usted no gana nunca le dije me dijo bueno pocas veces le digo macho claro porque no le presta atención a la máquina como lo agarran y el tipo se levantó y se fue hay un empleado que se te para detrás y te ha ido otro día yo lo dije le digo no macho escuchame yo no puedo jugar con usted mirándome ahí un empleado lo sabe se ve que como ganas quieren saber si hago trampas y hago trampas porque tengo estudiadas todas las máquinas o casi todas por ejemplo mañana ganan las de arriba así que ni bajo mañana si voy directamente a la máquina de arriba estudié mucho estudié mucho querido de arriba con máquina como el suerte loca al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme al saber le llaman suerte Petra Petra no 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 que tengo suerte dice que sé jugar porque quiere que le enseñe entonces ella atribuye un saber ¿no? sí y va no no pero hoy hoy me voy a casa y le digo le digo le digo cuando vuelva me está escuchando le digo hola querida hoy me quedé para esperarte para recibirte para darte la bienvenida la labia la labia con esa labia decía la gente no hay mina que se resista con esa labia no hay mina que se resista decían en el barrio a la chica le gusta conversar más que conversar que el otro abre viste con la esperanza de que un día la van a dejar hablar a ella pues deben tener muchas esperanzas hay un poema que dice ¿no? que no sé dónde está en los poemas viste pero no sé que dice que no sé la labia 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 ese no se imprimió todavía en mi ya na es un inédito ¿no? inédito no se imprimió no ese es un inédito total ¿cómo? es un inédito no a mí ya na la labia era una canción que cantaban los árabes coptos los católicos cuando tenían que huir ¿no? mientras yo estaba mi padre cantaban esa canción a mí ya na a mí ya una canción triste porque tenían que partir de su patria porque huían ¿no? de la muerte los iban a matar era una los iban a matar sí, sí los mataban la historia de tu tatarabuelo de tu bisabuelo del padre de papá de tu abuelo Alejandro sí, Alejandro que escondió en su casa a todos los jóvenes del pueblo porque lo venían a reclutar a los jóvenes para llevárselo a la guerra salvó a todos los jóvenes del pueblo y no era bueno Alejandro Alejandro era dueño de una flotilla de barcos explotaba al campesinado libanés porque lo hacía cosechar y después explotaba a la gente de Turquía porque llevaba el material para Turquía en su barca y lo vendía ahí ese me decía dos personas importantes en el barco nada más el capitán y el cocinero lo demás tripulación que no hay viene ¿quién cocina aquí? el capitán muy bien muy buena interpretación muy buena interpretación bárbaro Alejandro le regaló a una de las chicas no sé a quién pero para el día de la boda dos esclavas negras fíjate cómo la jugaban mamma mía la gente de dinero que es capaz de ser ¿no? yo desprecio el dinero mentira mi padre despreció el dinero despreció el dinero para que se quedara en el Líbano le ofrecían un baúl lleno de monedas de oro y el tipo dijo no yo prefiero irme a Buenos Aires porque en Buenos Aires estaba su hermano mayor ¿tú no hiciste algo parecido con Estados Unidos o Israel? bueno sí sí en el sentido de que me ofrecían todo hecho pero claro en un lugar tenía que hablar inglés y en otro lado tenía que hablar hebreo y preferí venirme a Castilla que hablaban mi idioma eran todos brutos no tenían dinero pero hablaban en castellano o la poesía o la ley me acuerdo cuando Antonio a mi hijo Antonio que vivía en Israel lo querían llevar al ejército a cuidar la frontera y entonces a Antonito le dijo bueno antes de nada quiero que vengan a mi casa y lo llevó a la casa y le mostró el jardín 15 plantas de marihuana a ustedes les parece que yo puedo cuidar la frontera y el capitán no, no, tranquilo quédese, quédese qué tal Antonito dónde va querido tienen que entrar tienen que entrar en la página de Antonio tiene unos unos platos exquisitos yo veo las fotos y tienen una pinta hemos hecho pedidos a veces no funciona la traducción y está escrito en árabe en hebreo no se entiende la receta ¿no? sí la receta bueno no se entiende no se entiende no se entiende y por qué lo querés defender a ese me decían los guerrilleros es uno de los grandes es uno de los más grandes gerentes de IBM Internacional porque es mi amigo si viene la policía a preguntar por vos yo no te denuncio ¿por qué? ¿te crees que estoy de acuerdo contigo? no, porque sos mi amigo santa palabra no lo tocan es más, era un ventello dije, mira, sabe cárate entonces no se va a dejar llevar por la buena lo vas a tener que matar busca otra víctima si no hubiera hecho tantas veces el amor pasaría por un delincuente común pero es que soy un delincuente muy, muy amante entonces eso es menos delincuente una cosa de los envidiosos de los psicoanalistas más jóvenes que yo lo internaron en una clínica una clínica psiquiátrica a los tres días todo el personal supervisaba con él a los tres días tres días duró mi ingeniera decía algo entonces yo interpretaba mi ingeniera entonces los tipos al final aceptaron no, este es muy inteligente para ser loco aunque ya tengo este cuento de loco el que está acenjado en el en la pared del hospicio y pasa un automóvil y se le escapa una rueda y pierde las tuercas de la rueda y el loco del bar de ahí del paredor ¡eh, eh! y le, 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 le saca una tuerca de cada rueda y se la pone a ese tiene toda la rueda con tres tuercas pero tiene cuatro ruedas ¡ay, qué intriga! entonces el loco dice mira, yo estoy acá por loco no por boludo el examen de psiquiatría ¿de acuerdo? ¿cuál es la última fase del alcoholismo? ¿cuál es? ¿cómo se llamaba? delirium tremens delirium tremens exactamente bueno, entonces un tipo que estaba ahí por delirium tremens me tocó en el examen de psiquiatría que le hacían entrevistar a un paciente entonces el tipo me dice doctor, ¿usted quería aprobar el examen? sí, claro bueno, entonces escuche yo tengo delirium tremens por tal motivo pasé por tal cosa pasé por tal y yo me le metí todo lo que me dijo ella ya que un 7 de psiquiatría Los locos Claro Pichón Riviera decía Que generalmente Se volvía loco Internaban al más sano de la familia ¿Escucharon bien, no? Por sano ¿Qué? Por sano Por fuerte Era el que hablaba Era el que decía Era el, ¿no? Ahí va Pichón Riviera sí que me quería, ¿eh? Tenía a tres, cuatro, cinco Intelectuales mucho más grande que yo Moviendo libros de un lado Para otro de una biblioteca O tenía como Treinta mil libros en la casa Moviendo los libros Y a mí me recostaba en Sudiván Y me leía Los escritos inéditos Un día Un día me acuerdo Me leyó uno Me dijo Mira Un escrito sobre la Coca-Cola Y me lo leyó Y le dije No, le digo Eso no es sobre la Coca-Cola Es sobre su mujer Coca Que se murió Cuando le fue a llevar a usted Era el manuscrito del otro Hermano Este Se quedó Entonces Después César Mán Estuvo con él Un día Y le venía Con dientes Y con Elisa Y le dijo Con menaza Y le dijo Tenga cuidado Muy inteligente Para usted El otro Rodríguez Le pedí supervisión A mi hijo de puta No, no No, no Fuimos Era un tipo de mamá En el bar Me citó No, en la consulta No Estuve en el bar Y me Le expliqué el caso Le conté Y terminé De explicarme Y me dice Yo no te puedo enseñar nada Chao Y se fue ¿Por cómo le expliqué el caso? Digo ¿Cómo me gustaría? De mi juventud Me gustaría tener Esa velocidad Nada más Nada más Ni pica Ni nada La velocidad Es rápido Me llamaban El simplificador Pero era de verdad El simplificador Llegaba Y había un quilombo Vida Muerte Y yo llegaba Cuatro palabras Se tranquilizaba todo Se simplificaba todo Ahora me volvió El gastán ¿Para qué le voy a dilucidar Este problema A este boludo O a esta boluda? Que después no saben Lo que hacer Con el problema De dilucidado Que a la gente Le gusta tener problemas Sin resolver Eso aprendí de viejo Entonces nosotros Andamos metiendo Con la gente Resolviendo El problema Que eso le afecta La moral La enfermedad Bueno La enfermedad Gracias. Si has pasado por periodos de angustia y si la poesía puede ser un instrumento que ayude a minimizarla. Bueno, te voy a contar una anécdota. Estaba en el hospital. Estaba Olga conmigo. Y de golpe empecé a no poder respirar. Entonces la enfermera dijo, es un ataque de angustia, vamos a darle un válido. Y Olga le dijo, no, ni hablar. Este hombre nunca en su puta vida sintió angustia. Hablaba en el médico. Era un coágulo. Es decir, que si me daba el válido me mataba. Este hombre no sintió angustia en su puta vida. En mi puta vida sentí angustia. Escribo porque es un placer escribir. ¿Por qué hace el amor? Y porque me gusta. Porque es lindo. ¿Por qué comés? A ver. No, porque me encanta. Sí, 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 sí. Cuando la gente tiene problemas para comer, yo digo, está enfermo. Y si rechaza la comida, todo el desayuno, la merienda, ella está por morir. Hay que entubarlo y darle comida por un embudo. Sí, sí. Como dice la doctora Norma ese, hasta en la cárcel te dan de comer, hasta en los pisos te dan de comer, no se le puede negar la comida a la gente. Bueno, a ver. Chao, chao. Adiós, adiós. 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 Adiós.